Yo les pregunté y ustedes fueron claros, hoy toca hablar del que por lejos es el personaje más querido de la franquicia y una de las mujeres más icónicas de la historia de los videojuegos y al sólo verla es la definición de Resident Evil, momentos épicos y frases memorables. ¿Qué más se le puede pedir? Y en este video les contaré algunos tips interesantes sobre la querida Jill Valentine. Soy Rush, antes de continuar te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Tengan listas las ganzúas y sus boinas de Starz porque comenzamos. Originalmente Jill tendría por apellido Morrison, pero cuando el guión se reescribió para la versión final del primer Resident Evil fue cambiado por Valentine. Esto pasó simplemente porque se escuchaba mejor. En un principio ella sería la protagonista de Resident Evil Code Veronica, pero esto se cambió porque su aventura terminó siendo la tercera de la saga. Fue la primera protagonista de la franquicia que se volvió una enemiga. Jill aparece como uno de los personajes de Marvel vs Capcom y es uno de los personajes más rotos del juego. Jill Valentine es la única protagonista recurrente de la saga que nunca se topó con Ada Wong. Jill es la única miembro de los Starz que fue vista usando una boina. Según la guía oficial de Resident Evil de 1996, Jill Valentine es mitad francesa y mitad japonesa. Cuando el primer juego salió en 1996, los críticos adoraron la forma en cómo fue manejado el personaje, ya que no se la usó como un sex symbol, sino como toda una mujer capaz. Caso contrario fue lo que pasó en Resident Evil 3, donde fue criticadísimo el atuendo que llevaba durante el juego. Jill nació en 1974, por lo que a la fecha de subido este video tiene 48 años. Sí chicos, nuestra querida Jill es una sexy mill. Jill inició una investigación contra Umbrella, pero debido a que desarrolló estrés postraumático a causa del incidente de la mansión Spencer, fue internada en un hospital, solo para darse cuenta que mientras estuvo ahí, el jefe de policía, Brian Iros, había suspendido la investigación. Fue a partir de Jill que se creó el personaje de Regina, protagonista de Dino Crisis. A principios de los 90, Jill señó el ejército de los Estados Unidos, y debido a su rendimiento, llamó la atención de la Fuerza Delta, quienes la incluyeron en un programa de entrenamiento especial por seis meses, y es a causa de este entrenamiento que ella ganó la habilidad de desactivar explosivos y abrir cerraduras. En el primer Resident Evil podemos ver que ella es de cabello castaño, pero en las escenas live-action, su actriz es rubia. Esto pasó porque dichas escenas fueron las últimas cosas que se agregaron para el juego. En la primera versión del Resident Evil del 96, Jill usaba como arma una vereta, pero en las posteriores versiones de ese juego, dicha arma fue sustituida por un modelo modificado según sus especificaciones, hecho por Kendo. Jill es la única protagonista de la saga que no apareció en ninguna de las producciones CGI de Capcom. Fue reclutada por Albert Wesker en 1996 a la unidad Stars. Chun-Li puede ponerse el traje de Jill de Resident Evil 1 en Super Gem Fighter Minimix. Jill fue la primera protagonista de la franquicia en ser infectada con un virus. En este caso el virus T. El tipo de sangre de Jill es B. Fue la primera protagonista absoluta de un juego de Resident Evil. Recordemos que desde entonces siempre había dos protagonistas. Jill tenía pensado en irse de Raccoon City el 29 de septiembre. Sin embargo, la epidemia de la ciudad estalló el día 25. Hasta ahora Jill no ha tenido interacción con Leon y Claire, otros protagonistas regulares de la saga, aunque curiosamente coincidió con ellos en el mismo juego. Esto pasó en Resident Evil Operación Raccoon City. En el juego Under the Skin podemos ver a Jill junto a Carlos y Nemi. Jill fue el primer personaje femenino en protagonizar un videojuego de survival horror. La razón por la que empieza el juego en su departamento en Resident Evil 3 fue porque al estar investigando a Brian Irons, este la suspendió y ordenó que fuera a vigilar a las 24 horas. Es por eso que se vio obligada a estar encerrada. Es la única personaje que ha aparecido en ambos Revelations, en el primero siendo un personaje jugable y en el segundo a modo de mención en una carta dirigida a Barry. Contando los cameos y sus apariciones, Jill ha aparecido en 12 juegos de la saga. A pesar de que muchos fans la chipean con Chris, su relación no es amorosa, sino más bien está basada en el respeto mutuo. Para la captura facial en Resident Evil Remake se usó el rostro de la modelo y actriz Julia Bott y, según los fans de la franquicia, es la mejor apariencia que ha tenido en toda la saga. De una forma curiosa, ella comparte las mismas iniciales que su actriz de captura en Resident Evil Remake. Jill es el único personaje que ha protagonizado dos nuevas versiones de juegos clásicos. Estos son Resident Evil Remake y Resident Evil 3 Remaging. En Resident Evil 5 su apariencia es muy similar a la de Fiona Bell, protagonista de Demento. En el juego Project Exxon, Jill tiene el mismo traje que usó en Resident Evil Revelations. En Resident Evil Uprising, en uno de los escritorios del RPD hay una nota que dice cómo hacer un sándwich de Jill. Para Resident Evil Revelations y Operación Raccoon City se usó como modelo de Jill a la modelo bosnia Amrad Silachis. En una encuesta hecha por Famitsu en 2020 se reveló que los fans masculinos piensan que el traje que tiene Jill en Resident Evil 3 Remake es el peor que ha usado en la serie, mientras que las chicas piensan que es el que usó en Resident Evil 3 Nemesis. A su vez, tanto chicos como chicas opinan que el mejor que ha usado es el visto en Resident Evil Remake, mientras que en cuanto a los trajes alternativos, los chicos opinan que el mejor que tiene Jill es el mini visto en Deadly Silence, mientras que las chicas opinan que el mejor traje fue el de Regina, visto en Resident Evil 3 Nemesis. En Resident Evil Deadly Silence, Jill se sorprende si le tocas el trasero. Kemi, en Street Fighter V, puede usar los atuendos de Jill vistos en Resident Evil 1 y Resident Evil 3. La modelo para Jill en Resident Evil 3 Remake fue Sasha Sotova. Julia Bott creía que a los fans no les iba a gustar la cara que tendría Jill en Resident Evil Remake, puesto que era demasiado diferente a la vista en el juego original. No fue sino hasta que un fan le envió un cosplay de Jill en el que descubrió que era todo lo contrario. La comunidad de hecho, la ama. En Resident Evil Revelations fue la segunda vez que Jill se enfrentó al líder de la organización a la que pertenecía. En este caso, el enemigo fue Morgan Lansdale. Recordemos que el primero fue Albert Wesker, Capitán de los Stars. Senna Guillory, la actriz que encarnó a Jill en Resident Evil Apocalypse, declaró que le gustó mucho interpretarla en el film. De hecho, ella grabó escenas en la que hacía la pose de espera que hace Jill en los juegos, pero dichas escenas fueron eliminadas de la película. Originalmente, Jill iba a morir en Resident Evil 3 Nemesis porque Mikami quería un final trágico, en donde los buenos no siempre ganan. Sin embargo, Kasuhiro Aoyama, quien fue director del juego, le dijo que Jill tenía mucho potencial para la serie y por eso cambió el final. La razón por la que Jill es rubia en Resident Evil 5 fue debido a los experimentos a los que la sometió Wesker, usando el virus progenitor. Esto normalmente lo hubiera matado, sin embargo, dado que dentro de ella tenía anticuerpos del virus T, esto no ocurrió. En la novela Resident Evil Nemesis, se revela que la razón por la que el bloque de departamentos donde ella vivía explotó fue porque había una fuga de gas y que ésta se prendió cuando ella le disparó a un zombie. Al principio, Jill iba a aparecer en Resident Evil Outbreak, siendo perseguida por Nemesis, pero esta idea se desechó para no quitarle protagonismo a los personajes de ese juego. Resident Evil Revelations fue el primer juego de la saga en el que un conocido de ella no muere. Jill fue el primer personaje en esquivar ataques en la franquicia. En 2016, en honor a los 20 años de la serie, Famitsu hizo un ranking de las mejores líneas de la franquicia, siendo la frase final ante Nemesis escogida como la mejor de todas. Jill Valentine está catalogada como la tercera mujer más icónica en la historia de los videojuegos, solo superada por Lara Croft y Samus Aran. Y ahí los tienen, chicas y chicos, 50 datos de nuestra querida Jill Valentine. Cuesta creer que ya hemos repartido plomo parejo junto a ella por más de 25 años, y en todo este tiempo no ha habido ningún personaje, ya sea femenino o masculino, más querido por los fans. Si el video te pareció informativo, apreciaríamos tu pulgar arriba y que te suscribas, eso me ayudaría mucho con el algoritmo de YouTube. Te hablo Rash y será hasta la próxima oportunidad.